El Partido Popular de Cataluña valora muy satisfactoriamente un acuerdo importante que se acaba de suscribir con el Gobierno de la Generalitat. Es un acuerdo de presente y de futuro, un compromiso presupuestario y un compromiso de acción política para todo el año 2012, en el que los principios rectores son la reactivación económica, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, la ayuda al crédito de estas pequeñas y medianas empresas, el cumplimiento de la austeridad y del déficit, la transparencia de las empresas públicas, de los cargos y de los pagos a proveedores y desde luego el impulso de políticas sociales, educativas y sanitarias, tanto equipamientos para poner en marcha como para impulsar a lo largo del 2012. Y que además ha permitido rebajar el impacto de la tributación fiscal que tenía previsto el Gobierno de la Generalitat para que haya el menor impacto posible en los catalanes, en la sociedad catalana. La tasa turística, el ticket moderador y el canon del agua han visto reducido su impacto en la sociedad catalana gracias a la negociación del Partido Popular. La verdad es que la geometría variable se demuestra escogiendo a quien pacta las leyes más importantes del país. Y las leyes más importantes del país en el año 2011 y 2012 han sido pactadas en acuerdos transparentes, públicos y por escritos con el Partido Popular. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía y desde luego esa es nuestra responsabilidad que haremos siempre priorizando lo que creemos que es mejor para Cataluña y para los catalanes.